Radha y Krishna son dos almas que se amaban profundamente en la mitología hindú. Radha era una degota leal y Krishna, el dios pastor, cautivaba a todos con su encanto. Aunque nunca pudieron casarse, su amor trascendía las barreras terrenales. Pasaban horas juntos, cantando y bailando en los campos, sumergidos en la dicha del amor divino. La historia de Radha y Krishna representa la búsqueda del alma por la unión con lo divino, el anhelo de trascender la dualidad y alcanzar la unidad espiritual. La enseñanza de esta leyenda es que el amor puro y la devoción desinteresada pueden llevar a la realización espiritual y la conexión con lo divino, trascendiendo las limitaciones de este mundo material. ¿Tienes un amor divino? Déjamelo saber en los comentarios, gracias.